Esta jornada es una jornada unificada que hemos convocado desde la Directiva de Aten Capital. Es parte de una serie de jornadas unificadas que venimos llevando adelante, que hemos realizado en el nivel medio, que hemos realizado en nivel inicial y teníamos la gran deuda con el nivel primario y con educación especial, sabiendo y analizando siempre que el nivel primario es uno de los niveles en el que efectivamente la flexibilización laboral, el trabajo en soledad y todas las situaciones que atravesamos día a día hablan claramente de las condiciones que tenemos que no son las mejores y las propicias para desarrollar nuestra tarea. Entonces, digamos, no es casual tampoco que esta jornada la hagamos juntos, nivel primario con educación especial, porque efectivamente también vamos a abordar aquí en esta jornada el proceso de inclusión que está llevando adelante el gobierno de la provincia, de qué se trata, cómo lo estamos viviendo en cada una de las instituciones escolares y qué queremos nosotros verdaderamente para poder alojar en nuestras escuelas y que accedan al derecho a la educación a todos los chicos y chicas con discapacidad que puedan alojarse con todos los recursos que necesitamos para poder llevar adelante ese gran desafío. Queremos compartir con ustedes que a nivel nacional estamos atravesando una política de ajuste tremenda que tiene que ver con que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales han avalado y han abonado la firma de un pacto con el Fondo Monetario Internacional que es para pagar la deuda externa a costa de lo que sea y con la plata de lo que sea. En este sentido, la deuda externa la están pagando con la plata de los salarios, con la plata del presupuesto que tiene que ir a educación, con la plata del presupuesto para salud y específicamente con la flexibilización laboral que están llevando adelante. Entonces, decir que la política del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene su correlato directo en lo que estamos atravesando hoy. Máxime cuando una de las medidas, cuando recién asumió el superministro Mazda fue recortar en 70 mil millones el presupuesto de educación. Hoy, hace pocos días ya, nos comienzan a explicar cómo el presupuesto educativo nacional va a tener una rebaja del 12% en relación al presupuesto del año pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos en cuenta que este año que estamos atravesando vamos a tener una inflación incluso superior al 100%, ese presupuesto que estaba agotado para ser, digamos, impactado este año tuvo una rebaja concreta producto de la inflación. Aún así, va a tener una rebaja además del 12% para el año próximo. Eso quiere decir que van a llegar millones y millones menos a educación y eso efectivamente quiere decir que no va a impactar en los salarios, que no va a impactar en los puestos de trabajo que necesitamos y que va a impactar sobre todo hablando del presupuesto educativo nacional en el presupuesto de las universidades. Entonces, efectivamente, el achique va a ser importante y preocupante para nosotros y para nosotras. La otra situación, digamos, que se manifiesta producto de esta aplicación del ajuste tiene que ver con la pulverización de los salarios. Estamos atravesando una situación muy crítica con una inflación estructural que no cesa. Yo recién decía, podemos superar el 100% de inflación. Eso hace que la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios sea tremenda. Tenemos un cálculo de que hemos perdido alrededor del 50% del poder adquisitivo. O sea, podemos comprar el 50% menos de lo que comprábamos. Y quizás aún ese porcentaje es mayor o termina siendo mayor hacia el fin de año. La cuarta categoría es otro gran problema que tenemos en nuestros salarios. Entonces, efectivamente, cuando hay aumento salarial, a las compañeras y compañeros que estamos en la última franja etaria antes de jubilarnos, que tenemos la máxima antigüedad, a los que tienen algún cargo directivo, a los que tienen doble turno, por supuesto, los alcanza, y dejamos una gran porción de los aumentos que nos corresponden por la actualización trimestral en la retención de cuarta categoría. Por lo tanto, desde la mesa queremos seguir insistiendo en que el salario no es ganancia, que no queremos que solo no nos tengan en cuenta el 40%, sino que no nos toquen ni un solo centavo de salario, que le toquen a los empresarios que tienen ganancias, pero no a los trabajadores y a las trabajadoras. Y a esto hay que agregarle, por supuesto, la carencia de la vida. El proceso inflacionario hace que la gananza familiar cada día aumente más y que, como decía antes, nos imponga, digamos, que extrememos el cuidado en los gastos y demás para poder llegar a la tercera semana del mes con mucha suerte. Este pacto con el FMI hace que tampoco llegue el presupuesto para arreglar las escuelas. Este año fue un año en el que vimos cómo recién en agosto comenzaban la mayoría de las escuelas que habían estado rotas y que no tuvieron clases durante todo el primer semestre. Vamos a una situación parecida y agravada para el año próximo, si no nos ponemos, digamos, en pie de guerra para defender que el presupuesto educativo se vuelque en educación y se arreglen las escuelas para tener escuelas seguras. El panorama para el año próximo, como decía, es más complejo y se va a recrudecer el ajuste que van llevando adelante. ¿Qué es lo positivo de todo esto? Que es que nosotros venimos, y queríamos compartir esto con ustedes, venimos realizando un trabajo de organización y de movilización con los compañeros y las compañeras para enfrentar esta política del gobierno. Así organizamos en el nivel medio el rechazo a la reforma educativa y hoy por hoy están intentando avanzar con la reubicación y la titularización a cambio de que efectivamente los compañeros acepten aplicar la reforma, o sea, totalmente extorsiva, y venimos dando un gran debate contra esa situación y hoy en las jornadas de toda la provincia, particularmente en Neuquén Capital, los compañeros y compañeras están discutiendo negarse a ser los directores y directoras, los secretarios y secretarias quienes se conviertan en jefes de personal y determinen quién se queda y quién se va de las escuelas. Entonces, ese proceso de construcción del rechazo a la reforma educativa es algo positivo que hemos hecho durante este año, en lo que llevamos del año. La otra cuestión, efectivamente, a nivel inicial. En el nivel inicial hemos hecho un proceso muy rico. Las compañeras y compañeros que fueron parte del debate de cómo hacían la actualización curricular, que en el que le prometieron el oro y el moro, ha sido ni más ni menos que el ataque concreto a las condiciones laborales. La multisala, la multiedad y las supuestas escuelas infantiles no fueron ni más ni menos que el ataque y, digamos, el recrudecimiento de avanzar con la flexibilización laboral. Por eso las compañeras del nivel inicial también se han puesto de pie. Los últimos dos Ateneos le han hecho pito catalán a la supervisora, le hicieron pito catalán a la directora del nivel y se han puesto de pie para decir vamos a defender las condiciones laborales con todos los cargos que necesitamos porque el ajuste no será sobre la escuela pública y sobre nosotros y nosotras. Y hoy estamos en esta jornada, en la jornada de nivel primario. Y para nosotros y nosotras es muy importante porque, como decía al inicio, es el nivel en el que cada compañero y compañera trabaja en el mayor, en la mayor de las soledades. En soledad tenemos que resolver todas las situaciones que se dan. Las maestras de nivel primario estamos también totalmente flexibilizadas teniendo que cumplir unas jornadas laborales de doble turno porque no queda otra posibilidad, no por elección, sino por imposición porque si no, no nos alcanza para vivir. Entonces, el doble turno abona a que este trabajo solitario, totalmente flexibilizado y alienador se vaya profundizando minuto a minuto. Ha llegado el momento, entendemos nosotras y nosotros, de debatir fuertemente qué nos pasa en el nivel primario y qué nos está pasando en educación especial, en la modalidad especial, para poder determinar las problemáticas que tenemos, las, digamos, posiciones que tenemos para resolver esas problemáticas y las necesidades que tenemos en primaria y en educación especial para avanzar, no sobre nuestros derechos, sino conquistando más derechos y mejorando la educación para nuestros chicos y chicas. En este sentido, la pareja pedagógica, la dupla pedagógica, es un pedido a Cristo que se ha dado particularmente en el nivel inicial. Entendemos que también en el nivel primario, y ahora lo dirán ustedes, en las comisiones, es una necesidad y es un reclamo del nivel, la pareja pedagógica para avanzar. Esto, como decía un compañero en la reunión de delegados, no es la panacea ni es la solución de todos los problemas que tenemos, para nada. Pero sí va a ser el inicio, si lo conjuntamos, de un trabajo en equipo, de una elaboración en conjunto con compañeros y compañeras para emprender la tarea educativa y el proceso que le ofrecemos a nuestros chicos y chicas. En este sentido, también la necesidad de exigir la formación permanente y en servicio para cada compañero y compañera del nivel va a ser fundamental porque está claro que después de jornadas extenuantes del doble turno, nadie está en condiciones de ir a hacer un curso en el que verdaderamente pueda construir herramientas nuevas para llevar al aula y menos que menos cuando esos cursos se han convertido en un verdadero negocio que salen carísimos y que cada compañero y compañera tiene que sacar de su bolsillo para pagarlo. Está claro que el trabajo, digamos, en soledad que queremos abandonar también requiere de enfrentar la política o la situación que estamos atravesando en las escuelas de violencia. Hay una violencia inusitada en la sociedad que llega a la escuela, que irrumpe con todo y que tiene que ver, digamos, no con el conjunto de la comunidad que viene a atacar a los docentes, pero sí con un grupo binóculo que llega a las escuelas, que maltrata a los docentes, que insulta, que agravia nuestro trabajo y efectivamente ante esas situaciones o ante situaciones de violencia de nuestros propios chicos y chicas, tienen que existir los equipos interdisciplinarios que puedan abordar las situaciones no cuando explotaron, sino con una política preventiva de construcción de herramientas para evitar esas situaciones. Entonces, los equipos interdisciplinarios en cada escuela o en grupos de dos o tres escuelas que aborden las necesidades que tienen nuestros chicos y chicas y que nos permitan tener y construir las herramientas a los trabajadores de la educación va a ser muy importante. El otro gran tema que tenemos es la inclusión. Lo decía hace un ratito. Hay proyectos del gobierno de la provincia que en un punto ya lo están aplicando, que es colocar el debate de que la inclusión es posible cuando nosotras y nosotros nos saquemos de encima las barreras que le ponemos. Como si la inclusión o la no inclusión fuera una responsabilidad nuestra que tenemos las barreras y que no aceptamos a los chicos y chicas con discapacidad. Queremos rechazar de plano este concepto. Si hay algún lugar donde se acepta la diversidad, donde se trabaja con los chicos y chicas con discapacidad y en absoluta soledad es en las escuelas primarias, es en el nivel inicial y ahora hace poco tiempo también es en la escuela media. Porque antes estas situaciones no las tenían, ahora están empezando a vivir día a día lo que significa trabajar con la diversidad, con la discapacidad. Entonces, la inclusión que nos está planteando el gobierno es una inclusión sin presupuesto, es sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras de la educación sin ningún tipo de recurso. Entonces, por supuesto que exigimos en primer lugar el sostenimiento y la revalorización de la escuela especial porque es la escuela que tiene las herramientas para tratar la especificidad de cada una de las discapacidades. Con ese trabajo de la escuela especial en conjunto con las escuelas primarias, con el nivel inicial y la escuela media, es que podemos emprender un camino que verdaderamente le permita al chico o chica con discapacidad acceder al derecho a la educación que se merece y que necesita. Pero lo que están haciendo ahora es hacer llegar a todas las discapacidades a la escuela común entre comillas sin ningún tipo de recurso avanzando con la flexibilización laboral determinando que ese chico o chica no pueda acceder al derecho a la educación y también determinando que el resto de los chicos del aula tampoco puedan hacerlo. Con una maestra que corre de acá para allá sin poder abordar ni las necesidades del chico con discapacidad ni las necesidades del resto del grupo. Entonces tenemos que abordar profundamente lo de inclusión en esta jornada. Vamos a un inicio de año importante porque seguramente no solo vamos a discutir la necesidad de recuperar salario y del IPC mensual y de que no haya cuarta categoría sino que específicamente va a ser un año en el que pongamos de pie las necesidades que tenemos en relación a los cargos que necesitamos en cada uno de los niveles y modalidades. Entonces el próximo conflicto compañeras y compañeros los invitamos a que agarremos digamos el guante de lo que necesitamos en las escuelas para poder trabajar de las condiciones que tenemos que tener para poder desarrollar nuestra tarea y específicamente de las condiciones que tienen que tener y que les tiene que garantizar el Estado y el Gobierno a nuestros chicos y chicas para acceder al derecho a la educación. Me acompañan en esta mesa la compañera Priscila Autón que es la Secretaria de Nivel Primario Inicial Especial y Adultos y la compañera Sandra Juárez que es una compañera que viene trabajando y construyendo junto con nosotros y le agradecemos profundamente que esté aquí porque ella nos va a dar el marco global de lo que es la reforma educativa por qué decimos que es ajuste y por qué tenemos que pararnos contra todos estos proyectos que pretenden llevar adelante. Yo cierro con un mensaje claro y contundente el nivel primario se tiene que poner de pie como se puso de pie el nivel inicial tenemos que ir por nuestros derechos tenemos que ir a imponer que a la maestra con un turno le alcance el salario igual a la canasta familiar para vivir tenemos que abandonar de una vez por todas la super explotación que significa el doble turno tenemos que imponernos conquistar la pareja pedagógica y el trabajo en equipo con los equipos interdisciplinarios nuestra tarea todo eso significa organización significa ponerse de pie significa debatir significa prepararse y significa defender las condiciones básicas acaba de llegar Norma la mamá de Mónica para la que pido un aplauso Mónica es justamente una compañera que quizá si esa escuela no hubiese explotado hoy estaba con nosotros discutiendo las condiciones que necesitamos las maestras del nivel primario Mónica no está producto del abandono de la escuela política vaya nuestro abrazo para Norma nuestra solidaridad y nuestra firme convicción de que solo la lucha traerá justicia y junto con Norma vamos a dar esa pelea compañeros y compañeras que tengamos un excelente debate ahora le dejo la palabra a Priscila y luego la exposición de Sandra en la exposición de Sandra quizá muchos y muchas compañeras necesiten o requieran de una pregunta que se les plantea producto de lo que está exponiendo les vamos a solicitar van a ver compañeros en los costados que estén recibiendo las preguntas que alguno o alguna de ustedes tenga porque al final la idea es que Sandra pueda recoger esas preguntas y pueda hacer un cierre con una devolución concreta en relación a su exposición muchas gracias por estar presentes aquí gracias por venir y por ser parte de esta jornada unificada gracias